¿Y qué? ¿Todo rojo? ¿Todo rojo? ¿Ahora no? ¿Los ya no te suena romper algo? ¿Ahora no te suena romper algo? ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya no recorre todo ya no te suena romper algo? ¿La van a? ¿Todo rojo? ¿Todo rojo? ¿Dó año más la metida? ¿Todo rojo? ¿Ya quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí puede estar ¿Todo rojo? ¿Quién es? ¿Todo rojo? ¿Todo rojo? la que es una máquina de la pila, la de la saudita pequeña, mira que bien se toca se toca súper bien la que es una máquina de la piedra ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!